a los cuatro días o a los dos días no sé me marca y me dice oye pues te quiero acá cuando puedes y yo no pues mañana mismo me fue no te veo dentro de dos días para que te acomodes y si tienes que hacer algo no sé tu niño o algo y creo que no hay problema este y pues ya me fui al trabajo llegué un poquito temerosa para esto el consultor señor efe y que que iba a estar yo a su cargo de él también entró ese mismo día y ya nos presentaron él iba nada más a enseñarme lo que era todo lo de la implementación y cuando terminaba la implementación pues ya él se iba para otro proyecto yo me quedaba encargada del soporte de esa implementación lo que es y dije ok va y pues ya él me empezó a o sea básicamente él me enseñó también desde cero lo que es efe lo que es lo que tenía que ver con el proyecto en su momento que que se iba a iniciar tuvo mucha paciencia es el consultor porque si me enseñó muy detalladamente es que para eso le pagaron realmente es el destino el destino era transferirte el conocimiento a ti y por eso tuvo tuvo que tener mucha paciencia y aparte él decía o sea si yo te enseño bien bueno si tú aprendes bien si yo quedo bien porque enseño bien verdad entonces este me me enseñó como se llama ese consultor es esa ribera y esa ribera muy bien seguramente quienes vean este vídeo lo conocen muchos y a lo mejor es muy bueno o sea yo estoy muy agradecida con él porque había con ciertas cosas que yo así como que donde le pico donde le pico y ya busqué en internet y no le encuentro lo que encuentro no es realmente lo que yo necesito y ya pues él él me apoyaba no esté digo aparte de todo el equipo que conforma la empresa entre todos se apoyan y me apoyaban y están conscientes de mí no seré mi experiencia que tenía en este momento que sigo se implementa el proyecto este y de ahí pues en la empresa tiene un un portal de interno no sap o sea lo integran con sap para los usuarios entonces ya voy aprendiendo un poco empieza otro nuevo proyecto que tiene que ver con mm y pues me dicen no pues ahora métete a mm y empieza a buscarle no a preguntar a hacer actividades de donde vayas aprendiendo un poco más y se sienta conmigo bueno después de los dos meses se sienta conmigo el el director bueno el del 100 director y me dice este no pues ahora este si te vamos a extender los dos meses ya nos agradó la tu trabajo este pero yo quiero que aprendas pues de todos los módulos que nosotros traemos verdad para que para que seas este tú el el interno que sabe dar soporte a todas las los módulos digo no no domino todos los módulos que tienen actualmente pero f i y mm estoy ahorita este dando soporte en algunos casos digo ya cuando son muy muy complicados o muy como tiene pues sí que ya no me conmigo es muy atípicos que no estén dentro de tu expertise común no sí oye y perdóname y te acuerdas cuando les decía o sea que lo importante no es que te claves en un solo módulo porque no sabemos en cuál vas a terminar y yo creo que esa fue tu historia a veces los chavos eso no lo entienden quisieran yo creo que ahora si yo te si alguien llega y te dice oye enséñame esa y tú le vas a preguntar y qué quieres saber de esa y te dicen todo que piensas no pues cuando acabo te da risa lo primero lo primero es botarte de la risa cuando alguien dices que yo quiero saber todo esa no entonces ahorita con dos modulitos creo que pues ha tenido suficiente para hacerte bolas estás configurando algunas cosas realmente traes tema de configuración no traigo el tema de configuración ahorita no no traigo este estado en pruebas funcionales y el soporte este quiero iniciar lo que es salvo de la certificación no no he intentado con la de la certificación configuración no 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 ha habido la oportunidad si no lo pagan yo creo que si te lo pagan sí pero mientras yo creo que todavía no es momento para certificar que te hace falta no te si todavía me falta me falta algo entonces este digo me han estaba enseñando o estado un poquito saturada en trabajo pero no me quejo porque digo oye pues todo lo que me me han metido a todos los proyectos yo estoy metida en todos los proyectos que traen ellos porque soy la interna del del equipo o sea si el consultor señor se va yo me quedo este si tiene otro proyecto yo aquí me voy a quedar entonces por eso tratan de que yo me meta en en todos los proyectos al menos a escuchar del proceso o de ver lo básico para para estar apoyando ahí no tú perteneces a la firma sí cómo se llama la firma y consulten y consulten lo que ellos tienen clientes tienen consultores mandan los consultores y tú eres como que la consultora de de base la la todóloga no si la la junior la interna este y ya si quieren temas muy puntuales o de configuración o de alguna implementación que hay que hacer un este pues iniciar un proyecto nuevo o hacer una solución nueva a medida del 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 cliente pues ya o sea o ya sea ahorita y por lo regular siempre está un un consultor base mm o efe el consultor efe y que estaba con quien estaba yo antes el cliente lo absorbió él le gustó su trabajo y este y se quedó se cambió el proyecto se acabó acá por parte de e-consulting y el cliente lo absorbió con la empresa y este y el de ahorita estoy trabajando con consultor m m que también es muy bueno digo este al cliente le ha gustado mucho su trabajo y a la empresa este y a mí en lo personal pues me ha enseñado mucho este también ha tenido paciencia por enseñarme o sea como yo soy soy la que hace las pruebas con su apoyo o él me da ciertas actividades este pues si es como que es muy puntual o como que se sienta a decirme mira el proceso está está o sea es tal y este y necesita saber esto aquello y el otro para que puedan salirte bien todo no entonces este vivo a lo mejor uno cree que va a llegar y nadie te va a querer enseñar nada digo hay algunos que a lo mejor si no te quieren enseñar nada pero al menos tuve suerte sí tuve mucha suerte este y pues todo el equipo o sea básicamente todo el equipo que bueno me da mucho gusto escuchar eso porque la verdad es que me estás actualizando ya que no me habías platicado absolutamente nada de tu experiencia pareciera que todavía me tienen miedo no y y realmente el proceso por lo que veo se ha adecuado mucho a tus a tus necesidades y ha caído cuando te ha tenido que caer no porque yo creo que si se hubiera dado antes pues igual no sabemos es una especulación pero quizá no hubiera sido tan tan afortunado como 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 lo como me lo platicas no y que veo que que vas en el proceso en el debido tiempo en el debido ritmo no entonces pues entonces estás contenta ni consulting ya vas para un año ahorita estás trabajando me imagino que de manera remota no por las condiciones en las que estamos para cuando lo vean después de esto estamos en abril del 2020 jamás lo olvidaremos y y pues bueno en en un estás en una en una tierra donde ya te acoplaste y yo supongo que ya no vas a regresar a a tu pueblo bajo ninguna circunstancia no salvo que pongan a la mejor alguna empresa de primer nivel allá porque descubrieron petróleo o algo ahí en cerca pero pues no no lo creo estás completamente acopla de esta ciudad no te digo es pues son mundos muy diferentes digo ya no te mueres de hambre nunca te vas a morir de hambre porque hay o sea que cultivas tú tienes tú hay de dónde verdad pero pues mis metas son diferentes entonces ya este pues ya me llame estoy contenta con el trabajo que tengo quiero pues seguir adelante echarle ganas este y pues si me regreso no pues no va a ser lo mismo verdad no hay empresas tan grandes como tú lo comentas este y menos de tecnologías no o sea si hay pero pocas entonces de tecnologías pues acá es la oportunidad son más diversas entonces dices pues quiero irme aquí y o me ofrecen en dos lados pues vestido en cual no y allá es pues esperar que haya una oportunidad este y pues no te digo o sea la meta es seguir adelante en esto de estar este seguir aprendiendo porque cada día aprende uno algo nuevo este y pues sí o sea seguir aquí que fue lo que más te gustó el curso tu paciencia se dice que no tengo paciencia eso es nuevo para mí bueno depende verdad qué punto lo quieran ver este pues yo creo que la motivación la motivación y la motivación y el el enseñar porque te adaptas al a la persona al grupo digo depende también porque hay personas que tenemos cierto puntos de vista pero pues hay que tomar el lado positivo y y poder hacia adelante no ver lo malo de lo malo de sino lo bueno de y decir oye pues me está animando me habla bien de esto pues no pierdo nada comprobar o como bien nos lo has dicho o sea aventurense a trabajar a sacrificar muchas cosas más que nada no porque a veces uno dice ay no voy a sacrificar el poquito dinero que tengo este pues sí lo vas a sacrificar pero la recompensa va a ser mayor a que si te quedas ahí no eso es lo que más me agradaba desde el curso que era como muy motivacional y aparte de que si enseñar realmente la realidad entonces cuando yo llegué y la realidad ya tal como era dije oye pues si es o sea no era en ningún momento fue mentira porque a veces uno dice ay será que es que si será así como lo cuenta pero ya cuando llegas dices oye pues sí sí es así y te adaptas a a las personas no y tienes que aprender a lidiar con diferentes puntos de vista y personas y todo eso entonces digo yo estoy muy agradecida contigo con mis compañeros porque realmente a veces digo apoyaban en yo no conocía a lo mejor un proceso y pues que platicaban no y las anécdotas y todo o sea es un es un gran curso o sea yo lo he recomendado muchas veces tengo un compañero bueno varios compañeros que se lo he recomendado este de que oigan aprendan o métanse o sea que hagan tiempo hagamos tiempo para 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 irnos no para meter si bueno la verdad es que sí esa esa ha sido la tónica de la gente que se ha involucrado con esto así como tú la gran mayoría me dice es que hoy hasta que no estás adentro no tenemos la razón o sea mientras no se ve y yo se los dije de nada sirve que te ventas a un curso de sap si no trabajas en una empresa con sap o sea no lo vas a entender jamás entonces pues sucede no más si quieres aprender a jugar fútbol necesitas un balón entonces eso eso coincido completamente contigo con otras personas y pues bueno muchas felicidades por el proceso que ha llevado este gladis me siento muy contento por ti no me siento orgulloso porque yo siento que el orgullo el verbo de enorgullecer se debe de solamente de conjugarse en primera persona porque es toda fue todo es todo tu mérito si no hubieses tomado la decisión por mucho que estuviéramos frígui 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 no lo hubieras hecho entonces hasta ahorita vas yo creo que vas bien y pues te felicito por eso hay que hay que hay que continuar en el proceso y pues bueno me quedan me queda una pregunta más nada más que le sugieres a los jóvenes universitarios al respecto de no no sabes que te la voy a cambiar porque finalmente es lo mismo pero si te toparás con con gladis de 17 años ¿qué le dirías? ¿qué le recomendarías? que no que que no sé clavar tanto en como como bien tú lo dices en lo dijiste en su momento en un promedio en sacar puros 10 si no en buscar un trabajo que sepa que la va a ayudar a a poder encontrar un mejor trabajo el día de mañana y a esforzarse a no quejarse de que hoy no he dormido este de que no tengo tiempo a no perder tiempo en actividades que no la van a llevar a ningún rumbo a ninguna meta y pues a no a no tener miedo a no terminar y tener miedo a enfrentarse a situaciones a personas a a fracasar a decir oye pues me meto y digo que sé de poquito pero sé a no quiere comerse el mundo a un bocado y decir a es que no me van a pagar tanto y yo quiero tanto me lo merezco no empezar desde abajo y decir no pues no sé mucho o yo puedo empezar desde abajo no importa lo poco que me paguen pero aprendo y ir demostrando poco a poco lo que realmente puede uno hacer para llevar un poco más de experiencia para cuando ya sea el momento de entrar al mundo de lo grande digo porque lo principal que te pregunten es tienes experiencia en algún trabajo por muy mínimo o a lo mejor mínimo saben los procesos de tal cosa no sea a donde vayas no sé ponerse al menos a investigar si no trabajas al menos a investigar a la empresa que vas este cómo son sus procesos o qué tiene que ver porque llega a veces uno a la empresa dice yo quiero trabajar en tal empresa pero llegas y dice a ver este pues mi empresa de esto cuéntame qué sabes de mi empresa o qué sabes de mis procesos no pues no sé nada este pues al menos investigar y y digo principalmente trabajar trabajar como tú lo mencionabas en algún momento de hacer un box o no sé no sé en una gasolinera en una empresa por más pequeña que sea pero tenga un proceso este ya establecido este policía pues me pongo a trabajar verdad y no Decir no pues estoy trabajando no sé en mi momento yo estoy trabajando de niñera me pagan muy bien y dije no pues me pagan bien me alcanza para 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 mis gastos este y un poquito más para lo que yo necesite pues aquí estoy bien no hubiera buscado un trabajo a lo mejor que me pagaran menos pero que me hubiera ganado mayor experiencia en procesos a lo mejor este digo estuviera un poquito mejor o hubiera tomado este algún otro curso antes de de no sé cualquier otra cosa que me agregada valor este con todo eso con todo eso ibas a volver loca a tu a tu ti misma de 17 años lo hacen todo eso güey pasa realmente si iba a ser una le ibas a desanimar no se quedó un poquito congelada la imagen pero bueno le ibas a desanimar pero bueno y la regla número uno te acuerdas que les daba yo en el curso es que como que la mencionaste hace ratito pero cuando te dicen que si sabes o no sabes exacto no es que sabes o no sabes que nunca se dé cuenta el jefe que no es así que no sabes o el cliente no creo que la tienes clara ahorita no si ya me ha pasado que en reuniones de a veces me preguntan o no va el consultor cine o y me preguntan y yo este mira no te quiero dar una respuesta a ver a ver hazla haz la cara haz la cara haz de cuenta que te estoy preguntando lo que no sabes haz todo lo que yo les he explicado no te quiero dar una respuesta errónea pero este déjamelo checo y ya te doy la solución o la respuesta correcta para no revolverte en algún tema o podártelo más puntualmente eso muy bien ya aprendí no sabes ah pero que tal sabes echar mentiras no 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 luego dice este no si 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 sabe no no si sabe no se ve que sabe que barba no muy bien muy bien muy bien muy bien Gladys pues un placer volver a saludarte siempre platicar contigo con tu esposo el buen Paco oriondo de Chacaltianguis Veracruz le mandamos un saludo que pues siempre es gustoso platicar con ustedes no me quiero quedar con esta pregunta pero como ves si me la respondes ayuda a venir de un pueblo chiquito ayuda a tener ganas de progresar ayuda a diferencia del que es de aquí y que ha vivido siempre en Monterrey y que de repente se queja y dice que asco vivir aquí este porque yo conozco mucho regio que no está contento con su ciudad y y y se la pasa quejándose ayuda a tener muchas ganas de de aplicarse el el venir de de tan lejos que ayuda ayuda mucho porque bueno digo llegas no te puedo decir no puedo decir que que sea como te diré o sea las personas de aquí a lo mejor estamos cómodos Cuando ya vives en un lugar, estás cómodo y dices, pues tengo un techo, no pago renta, gano 5 mil pesos al mes, y pues con eso la hago, porque tú vives con tus papás, a lo mejor comida no pagas, y pues nada más para vestirte y pues para andarnos tú. Entonces cuando llegas aquí de un pueblo pequeño y dices, oye, pues a lo que vine, o sea, a trabajar, echarle ganas para salir adelante, para apoyar a tus, al menos en mi caso, ¿verdad? Para apoyar a mis papás, este, y salir adelante, o sea, ¿qué es lo que quiero? Y empezar a hacer mi vida y empezar a ahorrar para tener una estabilidad, digo, porque al final de cuentas, llegas acá y dices, o sea, sabes que el trabajo no es nada seguro. Y aunque allá tienes un trabajo seguro, por el hecho de que tus papás tienen un terrenito, un ganadito, y pues sabes que nunca te va a faltar la comida, pero aún así somos personas que no le tenemos miedo a trabajar. O sea, no tenemos miedo a estar, este, no sé, volanteando, a estar en una empresa, en el clima, 12 horas, en una banda, porque el trabajo allá es súper diferente, este, entonces a lo mejor sí es un poco más tranquilo y relajado allá, porque sabes que si hoy no ordeño, pues no pasa nada, ¿verdad? Este, ya mañana lo hago, o si no, este, corto la milpa hoy, pues mañana, o no sé. Pero, pero sí, sí te da esa hambre de, 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 de ser, de ser mejor el de venir de un pueblito, y no ser tan conformista, este, y de querer salir adelante, eh, digo, de allá de donde yo soy, muchas personas se han venido para acá, este, y han hecho, han hecho, este, han avanzado mucho, y le han echado muchas ganas, a personas que conozco de aquí, que a veces dicen, no, pues, ¿para qué me cambio de trabajo? Si ahí donde estoy, estoy bien, y, y para qué, o sea, tengo comida, tengo techo, y ya. A ser un poquito conformistas, ciertas personas, no, no todas, porque he conocido personas que, que por el hecho de, de, de estar aquí, no quiere decir que, que sean conformistas, ¿verdad? Sino que, habemos de todo, de, de todo, tanto allá como acá. Hay de todo en todos lados. Sí. Muy bien, Gladys, pues muchísimas gracias por tu tiempo, la verdad es que me decías, ay, me da pena, y ahí, mira, te chutaste la hora, según íbamos por 40 minutos, ya llevamos más de una hora platicando. No, gracias a ti por considerarme. No, siempre, siempre, todos mis alumnos son bien recibidos siempre, el, la gente que se, se me pierde, se me pierde porque quiere, yo siempre estoy al pendiente de todos, mis servicios son garantizados de por vida, entonces, yo no tengo nada que ocultar, ni tengo ningún problema, si la gente no le gusta mi estilo, pues es su problema, si la gente no le gusta Zap, pues es su problema, también se lo pierden, y, 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 bueno, pues, eh, te felicito nuevamente, y, y, pues, a todas las, personas que han tenido que ver con este crecimiento tuyo, pues, igualmente, eh, eh, pues, realmente es un, es un, es parte de, 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 de tu crecimiento también de esas personas, y, pues, vamos a, a, te reitero, como siempre, mi apoyo, eh, me ofende que no me preguntes, pero, pero cuando ocupes y sientas que necesites algún apoyo, tú sabes que cuentas conmigo de manera permanente, y no solo tú, sino todos, todos mis, mis muchachos que han estado tomando el curso, así que, bueno, eh, si se quieren comunicar contigo para pedirte alguna referencia o alguna recomendación, ¿en qué redes sociales te pueden localizar? Eh, pues, mi Facebook es Gladys Salomón, así estoy, como Gladys Salomón, eh, en, ay, no me, no tengo Twitter. Ok, y se usa el Twitter ya casi. ¿El Instagram? ¿Es Instagram? O Instagram, ni me acuerdo, no lo uso casi, no me gusta subir muchas, muchas fotos. Nada, nada, pues, Facebook, ¿te parece? ¿Lo dejamos con Gladys Salomón? Sí, Gladys Salomón, cualquier cosa. De hecho, eh, cuando se halla la oportunidad, digo, eh, eh, he intentado ahí de contactar a alguno que otro compañero que conozco, pero cuando se da la oportunidad de la empresa de que necesite, este, pues, por ahí te, te contacto, ¿verdad? Sin problema. No, directamente con los muchachos, digo, la verdad es que no, no tienen que pasar por mí, simplemente yo me vuelvo un facilitador nada más, yo no cobro por eso, es parte del proceso, es parte de lo que yo hago con gusto, y, y, bueno, pues, si hay alguien que quisiera, por ejemplo, de repente, porque te van a ver, te van a ver y te, te van a preguntar de repente, oye, ¿cómo le hiciste para eso? Porque de repente hacen empatía con gente con la que a lo mejor se identifican y a lo mejor sea tu caso, y si se reportan contigo vía inbox, seguramente te van a preguntar, oye, ¿qué me sugieres con esto? ¿qué me sugieres con el otro? Y esa es la idea de compartir los espacios. Esta transmisión va por Facebook, va por YouTube también, así que, pues, ahí le recomendamos a toda la gente que le dé el click al like para Facebook y se suscriban y le pongan la campanita de suscripción en YouTube también. Estamos en Instagram, en LinkedIn, en todos lados, pero este programa de Coaching Zap está enfocado precisamente para la gente que conozca historias, porque esto no lo hace nadie, hay muchos anónimos que andan por ahí y no practican su historia, y hay gente que piensa que es la única que sufre y que es la única que cree que el mundo del Zap o es muy fácil o es muy difícil, pero el tema es respetar el proceso y mantenerse en una línea y apoyarse, apoyarse en un equipo, y eso es lo que hemos logrado nosotros a través de estos años, desde el 2014 para acá. Así que, bueno, pues, muchas gracias nuevamente, Gladys. No, gracias a ti, Alberto, muchas gracias por todo, ¿verdad? Y a ver qué día ahí nos vemos en persona. Cuando se dé la oportunidad, pues, salgamos de esta situación. Ya no más que pase el tema, ya no más que pase el calor, decía mi abuelo, pero sí, con muchísimo gusto, es un placer. Somos un grupo, el Grupo 3 es un grupo muy unido, siempre estamos al pendiente, casi no se sale la raza. Ha habido otros grupos en los que de repente se empiezan a salir. Este grupo es muy, ha trascendido. Así que, pues, muchas gracias nuevamente y, pues, ahí te van a estar viendo tus compañeros para que, para que esperes ahí la carrilla, ya sabes cómo son. Gracias. Gracias a ti, cuídate, saludos. Adiós. Bye, bye. Adiós. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.